Hola, es Abaja Miranda desde Manolimpia, un saludo para Whatsapp. Hola, soy Bariel de Manolimpia, soy Vicentico y nada, un saludo muy fuerte a toda la gente de Whatsapp. Hola, yo soy Valentina Costa y le mando un saludo muy especial a todos los lejones de la revista Whatsapp. Hola, soy Felipe Estupiñano, un saludo para la revista Whatsapp. Hola, soy Rosemary Bortes, quiero mandarle un saludo muy grande a toda la gente que está leyendo la revista Whatsapp. Hola, buen día, soy Alexandra Escobar, trabajo que estoy en el proyecto de Manolimpia y hago el personaje de Doña Elvira, la señora informante del barrio. Gracias. Un saludo para la revista Whatsapp. Hola, yo soy Julieta Restrepo, actriz de Manolimpia en RCR en esta tele. Le mando un saludo gigante a todos los lectores de la revista Whatsapp. Hola, soy Natalia Reyes, estoy interpretando a Ana Lucía en la Manolimpia. Le mando un beso muy grande a todos los lectores de Whatsapp. Hola a la gente de Whatsapp, soy Sebastián Vega y un saludo muy grande. ¿Qué estoy haciendo aquí? No sé. Un saludo muy especial para la revista Whatsapp. Amigos de Whatsapp, soy Daniel Calderón, interpreto al personaje de Marcos en la nueva serie del canal RCN a Manolimpia, director de DECA, compañía de Escuela de Teatro. Así que sigan con esas buenas notas de nuestra revista. Hola a todos los lectores de la revista Whatsapp. Yo soy Mónica Chávez, les mando un beso enorme. Yo soy Tania en la novela Manolimpia, ya la verán pronto por RCN. Un abrazo, chao. Hola, yo soy Diego Peláez, hago de grillo en la serie de Manolimpia. Y esto es un saludo para todos los lectores de la revista Whatsapp. Un abrazo. Hola, soy Nicolás Rincón, hago el personaje de Fito en la Manolimpia. Y nada, un saludo muy especial para toda la gente de Whatsapp. Les mando un saludo desde el sur de Bogotá. Estamos grabando aquí Manolimpia, chupando sol, aguantando las inclemencias del Monopolio. Y nada, les mando un beso y un abrazo. Bueno, un saludo para Whatsapp Bro, desde aquí, desde Manolimpia. Esa es mi casa, mi locación. Feliz año para todos, que tengan muchos éxitos. Un beso. Un beso.